¿Cuál es la intro del otro día? La del huevos. La del teletienda. Por los locos. Los marginados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los inadaptados. Los que ven las cosas de una manera distinta. A los que no les gustan las reglas. Y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos. Discrepar de ellos. Ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero lo que no puedes hacer. Es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos. Nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas. Como para creer que pueden cambiar el mundo. Son las que lo logran. Si el siguiente podcast va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas. Aviso a oyentes. Es explícito. Puede que se digan tacos. Palabras malsonantes. Etc. Etc. Vamos. Que no tienen pelos en la lengua. ¿Se entendió joder? Y ahora sí. Llegan los irreverentes. Incorregibles. Políticamente incorrectos. Con opiniones poco meditadas. Y con risa fácil. Con ustedes, los participantes de hoy. Muy buenas tardes. Buenas noches. Buenos días. Ya estamos por aquí en directo. Haciendo la transmisión del Apple Event de abril del 2021. ¿Es una musiquita? Nikia. ¿Ya estás preparada? No, yo no sigo. Ya estamos. Yo no sigo. ¿Qué es esto? ¿Qué tal? ¿Ya me estoy metiendo la... Ala. A lo otro se le cae la cámara. Bueno. Te está timbrando el celular. ¿Qué tal, Nikia? ¿Es todo bien? Súper, súper. Me está a punto de explotar el corazón. Tengo un hype que se me sale por las nubes. Con ganas de keynote. Pues acabamos de entrar y tenemos más de 80 personas en directo. O sea, aquí acabo de entrar. Nada, llevamos un minuto. Así que la gente está con muchas ganas de evento. Madre mía. Con muchas ganas de evento, Nikia. Así que nada, espero que te diviertas el rato que estés aquí con nosotros. Y gracias por acompañarnos. A tope. Venga, a tope. Vamos con el señor Retromática. Retro, ¿qué tal? El Apple Store está cerrado. Yo solo digo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a canción, tío. Siempre en día de keynote tengo que escuchar esta canción. El Apple Store está cerrado. Por favor, si no la habéis escuchado, buscarla en SoundCloud. No tiene desperdicio. Yo espero que hoy lancen por fin los portátiles con Power Max G5 y el G5 Dual Core, tío. Ya es hora, macho. Que llevamos 20 años esperando, hombre. Dice el favorito 83. ¿Dónde puedo comprar tu camiseta? Esa en la Apple Park. Exacto. Hace viaje, pagas hasta ir ahí y te pagaste 50 euros. Aunque yo te digo un secreto. Si te vas, Ibai, ahí puedes encontrar gente que se ha ido a Estados Unidos, ha comprado camisetas y las regresa para su país como Inglaterra y las vende, ¿vale? Y te lo puedes comprar por ahí también. ¿A mí a eso es que retrámite juegos? O sea, que no hace falta irse a Estados Unidos. Lo mejor de todo es que en Estados Unidos tienen tallas para personas como yo. Sí. Como Carlos. X, 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 X. No, no, perdona, 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 perdona. Yo tengo camisetas aquí XL que compré en Estados Unidos y me valen perfectamente. Y una 3XL de España no me vale, pero ¿dónde vamos a llegar? Ya veremos, ya veremos. Tenemos por aquí a Istor Racing Podcast. ¿Qué tal, Carlos? Pues aquí andamos. Una keynote más. Vamos a ver si Tim Cook por fin presenta lo que yo me deseo, su dimisión. No creo. Diez años mínimo. ¡Bomb! ¡Bomb! ¡Ojo, eh! Él puede ser el One More Thin. Sí, claro, por supuesto. El One More Thin es que se quita la camiseta y dice, ahí os quedáis. Dile que se vaya, dile que se vaya de una puta vez. Bueno, a ver, vamos con el señor Alex Pérez, nuestro compañero. El Capitán América. Y el Capitán América, exactamente, que nos va a ayudar con la traducción simultánea en español. ¿Qué tal, Alex? Desde Inglaterra. Buenos días, tardes, noches a todos. Pues eso, a ver qué nos presentan, si nos sorprenden o está todo visto con las filtraciones. Yo creo que va a estar todo visto con las filtraciones, no te digo más, pero bueno. Como siempre, tío. Como siempre. Vamos a ver lo que se presenta en nada, en nada, en 20 minutos aproximadamente. Adrián. Muy buenas, tío. Acá estoy, siempre igual. El puto directo. ¿Qué te pasa? No, nada, que me llamó. Toda la tarde tratando de hablar con unas personas y me ven en el llamar justo los tres ahora. Te están viendo 120 personas, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Por fin me ven en color. Por fin me ven en color. Desde que te has hecho novia, ¿no se te ve por aquí? No, vamos a ver. No se me ve por aquí porque uno tiene cosas personales. ¡Bum! ¡Bum! ¿Cómo duele? ¿Qué es lo más importante en la vida? Los amiguitos. La tecnología. Ya vendrás, ya vendrás. Pero vamos a ver, muchacho. Muchacho. ¿Qué pasa, muchacho? He reemplazado yo ahora. La próxima vez. Las orejas gachitas. Las orejas gachitas. Pero aquí estaremos esperándote. Y te recibiremos con las manzanas abiertas. A manzanas. Saludar a los compañeros. Suena feo eso. Saludos, Javi. Siste un abrazo, tío. Bueno, saludos a toda la gente del chat, de Twitch, ¿vale? Las 130 personas que andan por aquí ya. No os voy a saludar a todos porque si no, no acabo. Pero esto sí, hay que ponerlo. Ya llegó. No es ni un perro ni un dragón. Es el tigre que ha salido. No es ni un perro ni un dragón. No es ni un dragón. Y no sé por qué razón. Tengo aún esta insatisfección. Y me vuelvo a conectar. Coño. Y me pone Will Viva. El Apple Store está cerrado. El Apple Store está cerrado. Estoy acojonado. Y el Apple Store van a anunciar. Será un iPod. Puede ser un nuevo IMAG. Dual Core para el Power Mac. Apple Store está cerrado. Y todos en la Paladín se ponen a temar. Un ratón de tres botones. No nos toques los cojones. Un ratón multibotón no es Mac. Es muy estresante No quiero mirar, mejor mira tú Puede ser que Apple saque un PDA O un móvil con manzana ilumina Un G5 en los PowerBook Quizá una gráfica mejor ¿Y si es una broma de Steve Jobs? No aguanto más Me vuelvo a conectar Pues sí, he chapao Bueno, os ha gustado, ¿eh? Esto tenía que entrar siempre Vamos, por favor, vamos todos Estamos partidos Un minuto uno Vámonos La canción está un poco obsoleta Porque viene del Power Mac Ya, pero Qué bonita es, tío Un ratón con multibotón Un ratón con tres botones, dijo Un ratón multibotón no es Mac Qué bonita frase, tío Ay, Dios mío Sam43 dice en el chat ¿Dónde es mejor ver la keynote en YouTube o en la página de Apple? La web Apple va más adelantada Pero si no tienes buena conexión Recomiendo siempre YouTube Porque es como más estable, diría yo Yo tengo mil megas, así que me la sopla Venga, pobres A los que sean pobres, a YouTube Y los ricos No te joden Irra lo ha puesto encima de la mesa Y ha dicho Toma Toma por culo No, de verdad Vía web Está como que un poquito más adelantado Unos segundos más O sea, son Para los que tienen pasta Como dice Nikias Pues por ahí lo podéis ver Los que no A veces A veces en la web Si lo miras vía web Te ponen los subtítulos En algún otro idioma A veces Pero no en todos los eventos No, hay algunos que han puesto subtítulos En estos grabados Supongo que sí que ponen los subtítulos Pero los que son en directo Normalmente son los subtítulos que coge automáticos Conforme van hablando Sí, exactamente Pero en inglés Ahora que es grabado Yo creo que igual sí que pone los subtítulos en español JaviSystem.com Dice ¿De qué viejos sois, coño? Ah, por la musiquita Eso es retro, joder Eso es infaltable en el podcast Y a mucha honra Sí, 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 sí No pasa nada O sea, que Tenemos oyentes Que no han tocado un Power Mac Acabo Acabo de confirmar Acabo de entrar al streaming Vía de Apple.com Y sí Están los subtítulos en español Se pueden activar Ah, ya está, ¿eh? Está en En audio inglés Inglés y inglés audio descripción Después está Subtítulos en inglés En español En japonés En coreano En ruso Y en chino Exactamente Ahora mismo estoy mirando aquí Desde la página web ¿Vale? De Apple De los eventos Que tienen subtítulos en español Exactamente Y ahora mismo están con la musiquita Y el trazo este de De la imagen Del evento De 2020 He hecho un tuit ahora en Twitter Que puede que esto Sea nuestra última Nuestro último evento De Apple Que ya esté grabado Seguro Seguro ¿Puede que sea el último O en WWDC? No, la WWDC va a ser online O sea que Ahí cuando Ankei no será Supongo que grabada O penúltima o última Así que disfrutémosla Todo es grabado Todo es grabado Todo es previsible Todo es de voz No me lo creo Hombre Yo creo Nikias Que el último Sale el de junio Grabado ¿Os acordáis de la película De Inside Out? Pues Carlos Es la tristeza Esta que era azul Estoy triste Estoy triste Carlos un saludo Tiene un abrazo Sabes que te quiero Ay Dios mío Es que con Tim Cook Todo es triste Dicen Dice Jordi Beltrán Nikias ¿Dónde está la limona Connie? No sé No sé por qué Llamar Connie No sé Pero bueno Creo que me está Hablando en catalán ¿Dónde está? Sí Es que es catalán ¿Dónde está el limón? Vámonos Venga Venga Aquí Sammy Se estoy deseando Que vuelva el antiguo ¿Para todos? Esa Buenos limones Ya ves Buenos limones Yo también tengo ahí unos tres O sea que A ver Solo le dije yo a una tía una vez Y no le gustó Pues era muy chiquita Así es Luis Pérez Saluda a toda la gente de México De Latinoamérica De España Nos acercamos a las 170 personas en directo No está nada mal Muy bien John Proser tiene más John Proser tiene más Hombre Si me afeito Si me afeito las cejas También tengo más Venga Venga En directo En directo ¿No? Lola José Casais A Air Ranovas Mi Mac Pro Del 2006 Funciona todavía Le tengo currando Como un Digi2 Conectado Pues nada Obviamente que hay ordenadores Que todavía siguen funcionando ¿Qué tal Decar? Muy buenas ¿Todo bien Decar? Todo aquí Buenas tardes a todos Yo tengo aquí Vuestras predicciones Vuestra quinera Que hicieron la semana pasada O sea que Y aunque en escrito También lo tengo Que me ha pasado Adrián Escrito La quinera de Lucas De Gael La mía Y Te falta Bueno Decar también Decar lo tiene también Y del mismo La mía no la tiene No porque no habéis participado En ese He participado Porque yo ya estoy apto De acertar No más que no Sí Y tú siempre dices lo mismo Que se vaya a Tim Cook Y no se va Luego Pero luego soy el que acierta siempre Bueno Bueno O sea O lo más mini Ah no Sí Acertaste No Acertaste Que no iba a haber Una renovación Del factor de forma De los Apple Silicon De los primeros que presentaron Acerté Todo la última Y la traía ¿Cómo te vienes arriba? Me tiene a mí Y no me aprovecha Pero te llama a Gurman Y bueno Parece que es una cosa Que no veas tú Así que esta Digo Pues no voy a participar Así seguro Mantengo mi estadística Perfecta ¿Sabes? Así es De bronca Nikia ¿Cuál es tu quinela? Nikia ¿Cuál es tu quinela? De lo que van a sacar Lo que tú crees que van a sacar Hice un tweet Te lo voy a leer Léemelo Venga Aquí lo tenemos No me veas con el Apple Car Porque no cuela Eh Lo tenía Lo tenía No Y no iPad Pro 2021 100% que va a salir Sí Entonces me rapo Bueno no Sí Eso creo que todos Lo pusimos en la quinela Perdón eh AirTags Fundas nuevas del iPhone Con colores Nuevos Y las nuevas correas Sí Y el iMac Estoy ahí Medio medio AirTags iPad 100% iMac Lo dejo ahí volando Sí Y nada más Esa es tu quinela Ya está A mí me gustó la de Deckard Dice que va a presentar Algo que con la manzana Está muy bueno Sí O sea lo que Lo que presenten Va a llevar el logo de la manzana Un dispositivo de Apple Con la manzana Sí De la puta hostia Eso lo decía Borja No no Eso lo dijiste tú Yo he dicho que van a presentar El coche de Apple Que va a ser un cochecito A pedales para niños Claro ¿Vale? Con un Apple Tag Para ver dónde está el niño En el parque Tenerlo controlado Van a presentar Un equipo gamer Con la manzanica Iluminada En RGB ¿Vale? Borja No he podido reírme Hace mucho tiempo El podcast ese El tuyo Buenísimo No me podía reír El convertible Van a presentar el convertible El iPad Que lo vas a poner En un Magic Keyboard Que te va a costar mil pavos Y se va a convertir en un Mac Pobre Borja Ya a la edad Le está afectando El trabajar en casa El trabajar en casa Todo el día Le está afectando A la cabeza Que ya se inventa unas cosas Unos calzoncillos Con un hueco Para llevar el Apple Tag Y te va a controlar la actividad Es decir Va a haber movimiento de gallumbo O de brazo Te viene el chancletazo ¿Vale? Entonces ahí el Con el Apple Tag Te va a controlar hasta tu mujer Que es lo peor Ay señor de mi vida Ay Dios mío Niki Hacen paciencia tío Estos chavales son así Les falta un error Y es lo que tienen Bueno pero es divertido Eso sí ¿Qué comes ya? ¿Qué te estás comiendo? Cuenta Retro Patatas fritas a la sartén Dame un poco Que tengo hambre ¿Patatas? Yo aquí siempre vengo con hambre Espera Por cierto Me he olvidado Apple Pencil 3 Y el teclado Lo sumo a la quiniera ¿Teclado? Otro Magic Keyboard Sí Subtitulos en español Iluminado con RGB Todo en RGB Claro Por los colores Esto que aparece Y con resortes también Porque ya que Con muelles También porque vienen Ya os habéis fijado Que tenéis subtítulos En español Sí Madre mía Qué desilusión Se van a llevar Todos estos Decar Cuando Apple Vaya a sacar Tres chuminas Sí Tres chuminas No va a ser Tres chuminas Me parece Tres chuminas Pero tres chuminas Pero tres chuminas Va a sacar Apple Que luego van a decir Es que no van a sacar Ni los iMac Macho Una cosa Chuminas Que todos vosotros Vais a comprar O casi todos No Irra solo Bueno Irra Es que Irra van a dejar Esta tarde El iPad nuestro Lo van a dejar Obsoleto No De 2020 Fíjate Yo creo que Es para sacar Uno de AC,9 Y el de 11 Van a actualizar El micro Si acaso Van a sacar El de educación El de el Pro Nuevo Nada de Apple Pencil Un Apple Pencil 3 Que hace lo mismo Que el 1 No van a sacar Y Que más van a sacar O sea A lo mejor Si está que en el Apple Pencil 3 Es con USB O sea Es el mismo que el 2 Pero con USB Para cargar Y que más van a sacar Y los airtajes esos Y ya está No te creas Que va de mucho Y van a hablar De las series Y van a hablar De las series Airpods Airpods de colores Airpods de colores No te lo crees Ni tú Ojo a Sammy en 43 Dice Borja tiene licencia Para decir lo que quiera Es el diodo El podcasting tecnológico He dicho Muchas gracias ¿Quién es que le manda El podcasting tecnológico? Hostia Son para los mayores Mañana le mando Futuro rey Futuro rey Del podcasting He sido yo reto He sido tú Como tu link Que bien enseñados Tengo macho De verdad Y eso que nos ha llegado El lomo todavía Oye Nikias Ya que estás aquí Antes que te marches Porque te tienes que Mazar a trabajar Tus vídeos Que de la gente Que sepa inglés Aunque también Puedes poner subtítulos Que yo también lo hago Pongo subtítulos A sus vídeos Gracias A Nikias Molina Lo podéis seguir ahí En YouTube Así que Nikias por favor Dejen el chat Tu canal de YouTube Por si la gente No está suscrita O no sabe de tu canal Pues para que se vayan Y antes del directo De Apple Pues se vayan suscribiendo ¿Meto un link Guarro o pongo El que te salga El del canal Del Pornhub Porjab Es mi OnlyFans El de tu OnlyFans Exactamente Ahí podéis suscribiros Al canal de Nikias Molina Un crack La verdad es que Nos lo pasamos genial Con Nikias De primera instancia Hemos conectado con él Todos Si sé que suena mal Pero es así Hemos conectado Porque tenemos El mismo camello En común Entonces Es verdad Entonces si hay mucha Al final la droga Afecta a todo Mejor que no conecte Conmigo Nikias No porque Mejor para él Porque si no le haces un hijo Nikias Antes que te pides Porque sé que te tienes Que marchar en breve Me voy El jueves Vamos a hacer un especial De lo que salga hoy Nosotros no vamos a decir Absolutamente nada Ni hoy ni mañana Como solemos hacer Nosotros todo lo gordo Lo gordo Lo hacemos el jueves Eso es el Lucas Nos da igual Lo que hagan otros podcast O otros youtubers Nosotros esperamos un día Descansamos un poquito Analizamos todo lo que ha salido Hoy yo luego El jueves a las 10 Entramos en directo Y hablamos Pues qué nos parece Lo que ha salido hoy Si te parece Y estás libre Te vienes para el especial Y vamos comentando Lo que ha Ya sabes que luego Te paso el cheque Así que sin ningún problema Vale 900 euros Por directo Vámonos Ah por directo Por hora Pero bueno no está mal Estoy intrigado Eva es económico Porque yo pensaba Que me iba a decir Por hora No no por directo Entonces puedo estar A 15 horas A ver si Nos puede seguir pagando A nosotros Venga Exacto Bueno pues nada Que disfrutéis de la keynote Y a los del chat también Y que espero que Que Santa Claus Os traiga todo Joder No me jodas No me jodas tío No no Me refiero a que Que salga todo lo que queráis Que eso es lo más importante Otra cosa es que Después lo podamos comprar No es otra cosa Pero Que siempre está bien Eso es Pues nada Nikia ya sabes El jueves Si estás libre Pues ya tú me vas confirmando Y nos vemos después por aquí Vale Disfruta del evento Viva Uruguay Viva Uruguay Venga Chao Un abrazo A ver Vamos por aquí José Sestiaga Dice saludos Sí Ra Ya estamos listos Para el APLB Pues un saludo Para los compañeros De Nocheguid Un abrazo para ellos Para Mario también Así que un abrazo A ellos dos Vale Y a los amigos mexicanos Por supuesto Son unos cracks Javi Sisten También anda por ahí Pues nada Javi Sisten Si quieres Te unes Ahí tienes el enlace En privado Si quieres unirte Y estás aburrido Pues puedes unirte Sin problemas Al final aquí Cabemos todos Aquí hablando un poquito Y todo un poco Ya ha quedado poquito Cinco minutos Para el evento Y Ra Dime ¿Ya saca de duda El debate de ayer Carlos? No hemos tenido tiempo Se ha conectado A dos minutos Del directo Y Hablando un poquito Y luego Hemos entrado en directo O sea que No ha podido hablar con él Pero bueno Ya 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 hablaremos Ya Igual hablamos Esto yo creo Lucas hay que hacerlo Para un episodio Que la gente lo está pidiendo Como loco Queremos un episodio De cámaras De los teléfonos Del 2021 Y todo eso Ya haremos un especial Más adelante Vale Así que Pues eso ¿Dónde está? Javi entra coño ¿Qué haces ahí? Joder Si puedes Dejalo entrar Está tocando el timbre abajo Dejalo entrar Ah no Es el de las pizzas Ah el de las pizzas De las pizzas De la pobre Javi De verdad Ya Irra Hoy traigo Hoy traigo birra nueva Hoy traigo alhambra Alhambra Es una mierda ¿no? Eso es lo que salte yo Y me caí Sí La alhambrada ¿no? La alhambrada Sí Carlos Samo Buenas tardes Milito Dice hola a todos Desde Soria Ah mira desde Soria Qué bonito Soria Mike BCN Dice Adeu Niki Obviamente desde Barcelona Adeu Catalán Aquí el Filigranas también Tidus Buenas Eloy también Aquí mucha gente conectada Pues casi 200 personas Pues no están mal Ya sabéis Compartir el directo de Twitch Pues eso Que disfrutéis de este directo Como nosotros siempre Disfrutamos Los directos de Apple A veces es cierto Que no todos son buenos Algunos son muy aburridos Me acuerdo uno Adrián ¿Te acuerdas? Que nos metieron El tema De De la privacidad No sé Estuvieron como medio hablando Tío Qué coñazo fue ese episodio O alguno Que nosotros esperábamos Hardware Y al final Lo único que mostraron Fue software Números Y servicios Pero bueno Pues es como este Sí puede ser Puede ser Tiene toda la pinta Es lo que me temo Pero bueno Esperemos que no sea tan coñazo Yo creo que va a haber poco hardware Pero bueno Ahora poco hardware Antes no Ya se va acercando No no Yo te dije las cositas Que van a haber Pero no me Ojalá Ojalá me equivoque Y presenten algún Apple Silicon Pero no creo O sea No lo veo No lo veo Porque no es No es el momento Y si es el iMac Por ejemplo Que es un Un equipo súper importante Para Apple Tienen que hacerlo A bombo A bombo y platillo Y con toda la tensión ¿Sabes? Por aquí ya está Compañero Javi System ¿Qué tal Javi? Muy buenas tío Aquí está Sí, todo bien Aquí estamos No, está conectando el audio Joder Ahora sí Ahora sí Ahora sí Javi No se te escucha No Se escucha Fatal Fatal Dice Adonai 70 Dice ¿Qué comes Lucas? Lucas, ¿qué comes? Fritos ¿Cómo? Fritos Fritos Bien Ese rebato Dice Pone la canción del 5G Joder Si ahora va a empezar ya en dos minutos Tú Ya empieza Ya empieza G Busta 1 Retromática Es un súper crack De verdad Retro Yo no te voy a invitar más Es que Te adoran La pilora a ti tío De verdad El podcast Que te marcaste ayer Es para sacar Yo no sé para qué te ficho Eres una de las estrellas del podcast Y a mí me tienen apartado Tío Soy un podcaster de éxito Eres un podcaster de éxito Saludos Saludos Un abrazo A ver Javi Sistem ¿Puedes hablar ahora? Creo que sí La colección es un poco mala Ahora sí Ahora sí Ahora te escucho mejor Bien Aquí J8 Carlos Irra aquí tienes a Hugo Con los ojos Como platos Pues nada Un saludo para ti Hugo Un abrazo Pásatelo bien por aquí con nosotros Iván Queco Yo estoy deseando ver a todos Los productos de la manzana iluminada RGB Ahora todos están con el RGB De verdad Ha sido entrar retro Y la ha cagao Ahora está todo el mundo con el RGB Pues muy bien Muy bonito todo Dice Tienes que probar los torresnos De Soria Isra Seguramente que lo probaré A mí me encanta España Es uno de mis países europeos Más Vamos No los pruebes Que mira por probarlos Como estamos Borja y yo Tos gordos No to gordos Pues nada Ya queda nada Se supone que Tienen que empezar ya Son las Siete en punto de la tarde Una hora menos en Canarias Así que debe estar A punto de empezar A ver Javi Venga Javi System Apúntanos rápido ¿Qué es lo que piensas Que vamos a ver? Yo creo que Apple O sea iPad Apple Pensy Y no sé Alguna cosa Alguna novedad Con cuanto a los bares Algo de M1 No sé qué Me enseñarán Pero algo de portátil Ya vamos Algo para Para sacarnos La El jugo Y que Que tengamos Estamos pendientes Del tema Yo creo que Tiene que remarcar Lo del M1 Empieza Empieza Están con la musiquita Sale ahí Pues de colorines Sale el Apple Park El Apple Park Sí Sí Sale el Apple Park Ahí Pues eso Con el trazo Ahí corriendo A toda A toda pastilla Yendo pues al Al teatro ¿Has visto? Ya no está la señora Adri ¿No? Sí La bajaron La bajaron Estaba el esqueleto Antes Hace una semana Fino la fenomena Y se fue Y ahí sale Tim Cook Hola 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 y bienvenidos A nuestro primer evento De 2021 A la Apple Park Somos optimistas Para este año Y queremos que Apple Continúe marcando la diferencia En la vida de los usuarios Tenemos muchos anuncios Y productos que mostrar Y ahora van a hablar De Madre mía Del medio Sigue fallando la pierna Uy viene la gorda Viene la gorda La señora del tejado Viene Todas sus oficinas Tiendas y centros de datos Funcionan con energía renovable Al 100% No te lo crees ni tú Y para 2030 Será todo Acabarán con la huella de carbono Este mes han lanzado Una nueva Iniciativa Donde será Pioneros en En ganas En reducir La La señal de carbono Al medio ambiente Si toneladas de carbono Cada año Pues eso De valores Principios Habla Coñazo esto Impulsan productos Mejores Más sencillos Más divertidos Más guays Y Ahora nos van a hablar De unas actualizaciones De sus servicios Comenzando con Apple Apple Card Apple Card La tarjeta Eso es A ver si llega a más países Aparte de Estados Unidos Pero existe eso De momento ha acercado De Car Servicios En Estados Unidos Creen que es la tarjeta De crédito Más Con más Aprobación A ver si la hacen Con Aluminio Vegano No porque es el evento De prima De vega No el de Vegano Carlos Hoy van a anunciar Que Apple Card Permitirá que Tu pareja Y tu fusión En la misma línea De crédito En la misma cuenta Es una buena idea No Carlos En tu cuenta Tu cuento Tu cuente Y que la Apple Card La podrá utilizar Cualquier persona De la familia Mayor de 13 años Y que habrá control Para niños Y presentan Y presentan Apple Card Family Tampoco Buen idea Eso Que peligro Eso no estaba En la No lo veo Eso es muy claro Yo tampoco Apple Podcast Plus De pago Podcast Sí Ahora hablamos De Apple Podcast Ayuda a la industria De podcast Desde hace 15 años Y así es como se veía En iTunes Tenían 3000 programas Y ahora hay millones Busca tu logo Eh no Todos son americanos Y van a hacer mayor cambio Desde que empezó Me acuerdo de eso Me acuerdo Nueva aplicación Nuevo rediseño Mejor dicho Nueva Y más bonita página Que es más fácil Escuchar y compartir Apple Podcast En Android ¿Para cuándo? Y justificar el pago Y justificar el plus Canales Y nuevas recomendaciones Y van a presentar Suscripciones Que te permite Escuchar nuevo contenido Sin anuncios Y escuchar sin anuncios Ahora puedes ayudar A los creadores de podcast A expandir su negocio E impulsar su creatividad A 170 países Te lanzas en 170 países El próximo mes Seguro que España no está Ya podéis pagarme Por historiación Chicos Ya podéis pagar A historiación A los Ahora van a hablar Del iPhone Del iPhone 12 El iPhone 12 Es el más popular De todos Están perdiendo Mucho tiempo En tonterías Nuevo sistema De cámara 5G Y el increíble diseño Que tiene Que es muy bonito Con sus colores Va muy rápido Y ahora tienen Otro color Otro bonito color Presetan un nuevo color Nuevo color de iPhone De iPhone 12 La gente La gente Estaba deseando Le sigue fallando La pierna Como le falla La pierna Le falla Le falla El muelle Era necesario Un nuevo color No lo sé No lo sé Lila Malva ¿Qué es eso? Lila 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 Uy Qué color más Púrpura Púrpura Morado Pero este lleva La pantalla 120 O tampoco No, no, no Que 120 Es un nuevo Y hermoso Color morado Sigue siendo una mierda De pantalla Perdón, gracias La pierna Qué bien Se agrega un nuevo color Se puede pedir A partir del viernes Y es para el Ya está iPhone 12 solo Creo, eh Los pronos O sea Esta es la lluvia De colores Joder Y lo otro Ahora van a hablar De Find My A ver De la aplicación De Find My Apple Tag Se viene el Apple Tag ¿Buscar? Sí AirTag Esta es la peor idea Que ha tenido Apple En mucho tiempo Ya os lo digo yo Y os lo dice Descartes ¿Has dicho Que es la mejor O la peor? La peor Hombre, si presentan Fundación al final La serie A lo mejor la arreglan Una de las opciones Que más se utiliza En el iPhone Es la de encontrar Find My La van a la lecho A la señora gorda Si se viene Lo haga jumbo De retro Dice Por ahí Con la red De iPhones Pues De más de un millón De iPhones Puedes encontrar Tus dispositivos Y ahora La han abierto Para otros productos De terceros Pero ¿Me pagan a mí Por usar mi iPhone Para localizar Cosas de otras personas O cómo va esto? Van a hablar Del nuevo accesorio De iPhone Que hará las cosas Más fáciles Ahí está Ahí viene Ahí viene Las llaves Esto El casco La cámara El perro ¿Dónde está? Voy a buscar Los perros Está buscando ahí Está buscando las llaves Entre el sofá Se ve dentro del sofá Se lo come el sofá Mi sogra tiene un sofá Que come tarjetas micro SD El sofá Y un mundo aparte Está currado También se ven como hucha Está currado No, no Si justo salen monedas Había un iPod Había un iPod Nano Por ahí Sí, sí Un iPod Nano Y ahí está Un compadís Tacho Me está explotando la cabeza Dice aquí uno Ahí está Ahí está el tag Con un llavero rojo Ahí está Ahí lo tenéis Un CD ¿Has visto un CD? Ahí coge una seta Ahí está Ya era hora Ya era hora Ahí está Ahí está Va a salir más caro El llavero Para ponerlo El llavero 100 pavos Ya lo digo yo Sí, yo también creo que Ahí está el air tag Bueno, hacerte uno Le podemos poner al perro El air tag Yo también hacerte Vaya Esto no lo habéis pensado Le podríamos poner emoticonos ¿Emoticonos? ¿Alerta? Y los llaveros Se puede grabar, sí Los llaveros ¡Ya! Ay, qué bonito ¿Qué pasa? Esto sí que ha roto todo Madre de Dios Para encontrar a mi suegra Lo puedo poner yo No, para saber Cuando viene Claro Cuando se acerca Cuando se acerca Cuando se acerca se van No le abran la puerta La funcionalidad Que es el rastreo preciso Que se integra con Feynman Tienes tu razón Tío, esto va a ser un peligro Esto va a ser un peligro Ya te lo digo yo Ojo que utiliza el chip U1 O sea que a lo mejor Solo funciona a partir del iPhone 11 De los iPhone que tienen el chip ese Como dice aquí La personalización va a traer A más público Saludos por ahí a Gael Saludos compañero Que está currando por ahí Saludos por ahí En Apple creemos Que la privacidad es un derecho Por lo tanto El iTag está diseñado Con la red Encontrar FindMind Y que cualquier persona Puede participar En el FindMind Sin compartir tu ubicación A ver Actualiza la página Alex ¿Voy por detrás? Sí Vas unos minutos por detrás Yo me imagino Es uno buscando 29 pavos 29 dólares Ah está bien La funda vale 100 dólares 4 por 99 Mira yo ayer dije que 3 por 99 Pues 4 por 99 Y a partir de este viernes Se pueden pedir Y saldrán el día 30 No es caro Tienen una especial de Hermes Los de Hermes deben salir No es de Hermes Ah Joder Sabe bien Pone un año de vida De la batería Pero se cargará Por inducción O tendrá una vida No Después los tirás Como al Apple Como los style Que una vez que se acaba La batería Eso se tira Somos ecológicos Claro Son biodegradables Ahora van a hablar De Apple TV Apple TV Apple TV Apple TV Otro acierto más Yo voy bien Con la quiniela Y yo Apple TV Apple TV Vamos Servicios De vídeo Líderes del mundo Van a hablar De Apple TV Plus Con su nueva línea De programas De Apple TV Plus De originales También lo hacerte yo De otra día Apple TV Plus Esto lo Lo adiviné yo Que iban a hablar De algo de Apple TV Plus Todo esto Lo hemos dicho Varios entre ellos yo Lucas Tú no dijiste nada Eso Dijiste servicios Nuevos servicios Exacto Y tarifas Los del podcast Agarraste los del podcast Bien Esos servicios De car No les hagas caso Rubén Si yo dice Los de Tidal Tienen pilas Intercambio Y lo de eso Esto es lo de Tadleso Tadleso Ah vale Tadleso Globo Al mejor Actor Mejor actor La primera temporada Estaba muy bien Si si Estuvo muy bien Divertidísima Trailers Dice aquí Tesla LMS Ted Lasso No Tesla No 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 Uno que está bien En directo Joder Están poniendo El trailer De Ted Lasso La segunda temporada Si Luis Pérez Dice Sorprende que la presentación Hasta ahora ha sido En el exterior Cierto Bien visto Claro Claro De harán la Superliga En el Apple TV Dice Si está la aplicación De ZN Seguro Macri sale Dice Pues eso Merece la pena No vi ninguna obra Ahora bueno Pues eso Que están viendo Bien Bien De momento Estamos acertando Todo lo que se ha ido Documentando Bueno Lo del Iphone Nuevo color Se nos ha olvidado Tampoco Pensábamos Que iban a tocar Algo referente Al Iphone Y la tarjeta Tampoco Si es un trailer De esta serie Por lo que está durando El trailer Creo que no hay mucho más Está el Ipad Y se acabó Por eso Bien De actualizar el Apple TV No mejoras No hombre Lo interesante Que ha dicho De Apple Car Es eso Que aunque no estés conectado A internet Puedes Puedes localizar Tu dispositivo No pero Joder Aunque no des permiso De localización Bueno Gael dijo Que no iban a Y que no iba a haber Los 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 AirTags Así que Has fallado Gael ¿Y cómo les han llamado? AirTags AirTags ¿No? O sea El nombre Después de dos años Se ha cumplido Pues el Ted Lasso Volveré el 23 de julio ¿23 de julio? Sí Yo estoy esperando Porque antes Se estrena La de La de The Morning Show Apple TV 4K La mejor forma De disfrutarlo Es con el Apple TV 4K Seguro que hay En el jardín de Apple Nuevo Apple TV ¡Opa! Venga ¿En serio? Parece que sí Calla Ha dicho que la mejor forma Es de utilizarlo En el nuevo Apple TV No te aceleres Apple TV con M1 No, no, no Nada A ver De momento no han dicho Nada que sea nuevo No calentiza No calentiza De momento nada Están hablando del TV OS El sistema más potente El sistema operativo De televisión más potente Eso completamente De acuerdo ¿Eh? El sistema más desaprovechado De toda la industria ¿De dónde están los cables ahí? Estaba conectar Apple TV a la tele ¿Cómo? Si no tenía cable Están hablando de Apple Fitnet Plus Que puedes utilizar AirPlay Puedes jugar con Apple Arcade Y puedes ver películas Por la noche Con los Airpods Sí, pero ¿Cómo está conectado Ese Apple TV Con la televisión? No veo cables yo por ahí Pero eso siempre pasa lo mismo En Apple La magia La magia de Próxima generación De Apple TV 4K Así que va a haber nuevo Con el chip A12 Bionic ¡Oh! Actualización Genial Ya era hora Pero sí Un Apple TV 4K Pero con un nuevo chip Nada más Claro Actualización Sí Sí Dime Dime Muteate, Decar Dolby Vision Dolby Vision Mostrando colores más realistas Con mayor detalle Con A12 Bionic Con Apple TV 4K Ahora reproduce HDR Con alta frecuencia De cuadrados Que está permitido En el vídeo Que reproduzca sin Pues eso Que sea más realista Que antes Será grandioso Para movimientos rápidos Como los deportes Trabajos con proveedores Líderes de todo el mundo Mientras comienzan a transmitir En vivo HDR Con alta frecuencia De cuadros Que no son realmente Programas producidos Los que se verán Pues fantásticos Sí Todo el que tenga Un iPhone 12 Pro Ya puede grabar En Dolby Vision A 60 frames por segundo Y podrás disfrutar Esos momentos En la mayor calidad En el Apple TV 4K Antes tenía un A10X ¿No? Utilizando El A10X Con soporte No, el A10X Ah sí El 4K Así El A10X Como todos los ajustes De la televisión Son distintos Tiene una nueva funcionalidad De balance de color En el que podrás utilizar Tu iPhone Para ajustar el color De tu televisión Para tener la mejor experiencia Lo usa a modo de calibrador De color Sí O sea Como un espectrómetro Como un calibrador Curioso Esto lo se podía usar Para los ordenadores también Sí, también Podrían hacerlo Pero bueno Los ordenadores vienen Supuestamente calibrados De fábrica En principio Me parece un poco pobre La actualización Pero bueno Sí, la verdad que sí Esperaba más del Apple TV Es que lo tienen Medio abandonado Sin tener que ajustar Tu televisión Sí Las colores más naturales Y mejor contraste Más realistas Y hará que se vea Tu televisión mucho mejor Nos acaba el tiempo Para el iPad La forma en la que interactúas Con el Apple TV Es el app De Siri Remote Que ha sido El nuevo mando Por fin Rediseñado Han quitado la mierda Esa del touchpad Que lleva el mando De la Apple TV Joder ¿Ves el tamaño Que tiene el mando? Pues de ese tamaño Tenía que ser El Apple TV Conectado Tiene un nuevo Clickpad Que tiene como los botones En la rueda Que también es touch En el que puede hacer swipe Que puede ser Para moverte por lo menos Por fin Uy le pusieron Un aro estilo iPod Sí Qué guay El mando a distancia Mola mucho Porque El touch del mando a distancia Es horrible Tú sí que eres feo Alex Ya Es bonito tío No el mando está bonito Está bonito No ese es bonito Tiene el botón de Siri En un lado Como en el iPhone Es 100 dólares No tiene que estar El mismo precio Y es 100% De aluminio reciclable Como todo Hay un señor Hay un señor Que en la fábrica de China Está recogiendo el aluminio O sea va barriendo El virutaje Que van cayendo Está disponible Por 179 dólares De 32 gigas Y 199 de 64 Mismo precio Es el mismo precio El que no aprovechaba Hasta el diseño No le han cambiado Ni el diseño No Está disponible En la segunda quincena de mayo Y el otro No lo actualizan El pequeñito No Pobrecito Por lo menos Podrían bajarlo de precio Bueno tampoco Igual lo bajan Voy a Compartirle Bueno Que devuelve el coñazo Sí Bueno Cortín paseando Ahí está el nuevo mando El Apple TV 32 gigas Ahora van a hablar del Mac Ahora vamos del Mac Con el teleprompter Venga El Mac Hace poco empezamos a hablar De la transición De dos años Al Apple Chip Y hemos empezado muy bien Mac La recepción que ha tenido El MacBook Air El Pro y el Mini Ha sido impresionante Para no presentar El Pro de 16 pulgadas No Al final Pusiste tu portátil en venta No No Me pasa que jodiste Hoy te lo van a matar Un gran salto De rendimiento Por vatio Cada Mac con M1 Se transforma En un producto Completamente diferente No me esperaba yo Que hablen de Mac En este evento No es una mejora Es un avance revolucionario Ojo eh Tengo que reforzar El próximo evento Ahí viene El MacBook Pro 16 La revolución de Mac Nunca ha estado tan fuerte A ver que van a Nuevo Mac Nuevo Mac El MacBook Pro 16 Claro El M1 es el que Mayor ventas tiene Claro Van a dar otro Emocionante paso adelante Tatatán 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 Hostia Y yo no me esperaba un Mac Hoy Ahí acertó un poco Decar No un poco no De lleno No no de lleno no Sí Dijo Mac Mini Pro Yo lo noté ahí Y no sé qué Volvemos a un Mac Mini O un iMac A ver El M1 ha sido Un enorme paso adelante Ahora he definido El MacBook Air El Pro Y el Mini Destrozando las expectativas ¿A que vemos iMac? Al final No no creo Bueno un iMac Un iMac Sin diseño nuevo Con Factor Pero con M1 Puede ser No 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 Rediseñado puede ser también No creo Hablan de Los desarrolladores han estado ocupados Creando aplicaciones para M1 Y hay más de mil aplicaciones Incluyendo Photoshop Versiones universales de apps Quicken Slack Affinity One Password DaVinci DaVinci Resolve Han hablado ¿Han hablado más de la parte del Apple TV? Ahí viene Ahí viene El MacBook Pro 16 Un Mac Hostia Están hablando ahora de la arquitectura Del shock del M1 Que permite hacer mucho más que antes Y ahora van a presentar Un Mac Alrededor del M1 Alrededor del M1 Y aquí está Ahí viene el iMac El iMac Educación Jodas ¿Qué es esto? ¡Qué color puro! ¡No! iMac de colores ¡Qué hijo de puta! ¡IMac de colores! ¡Qué guapo! ¡Qué cabrones! Al final El rumor estaba ahí Sí Seis, ¿no? Es un iPad Pro Con una peana Básicamente, Lucas Para que te hagas una idea Es como el iPad Pro Con los cantos cuadrados Sí, la peana se parece Al La parte de atrás Completamente Superfina Un rediseño Es un rediseño De colores Con colorinchis Por eso ponía Hello Al final era verdad Era como Hello De la iMac Es bonito Hostia puta Me cago Y completamente rediseñado iMac No me gusta Y hemos vuelto Más personas más potentes Sí, sí Está bueno Volvió otra vez A la estética anterior Pero no me gusta Esa franja El amarillo Es la peana La peana del XR ¡Rojo! ¿Azul? Un verde azulado Hay un Dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete colores El gris Normal Los siete colores del arco iris Tiene La manzana En la izquierda Hostia No tiene No tiene el logo de la manzana Por delante ¿Os disteis cuenta? Qué curioso No, no lo tiene ¿Verdad? Abajo No, no tiene el logo de la manzana Por delante Pero sigue teniendo Una gran franja abajo Lo mismo se ilumina Tiene una franja como un iMac antiguo ¿Y el botón de encendido ¿Os habéis fijado dónde está? Sí, está atrás En un lado Está atrás ¿Dónde estaba ahora? ¿Cuatro Thunderbolt? ¿Dónde está? Abajo a la derecha Por detrás del monitor ¿Y lo que hay dentro de la peana? ¿En el hueco de la peana? ¿Qué es? El conector para conectar la luz Claro El cable sale por ahí Sí, para la luz El conector normal, ¿no? Será tipo C Como los portátiles A lo mejor es un alimentador externo Cada generación El iMac Ha hecho lo posible Para hacer que El ordenador desaparezca No me gusta la franja de abajo Donde estaba la manzana No me gusta No me gusta Que no hayan puesto la manzana Y no entiendo Por qué no la pusieron Está atrás la manzana Y parece que van a seguir Llevando el M1 Sí Este es el iMac anterior Cuidado El iMac Digamos pequeñito ¿Cuál es la tarjeta De memoria RAM? Cambiable ¿Se puede cambiar? No, lo que está enseñando ahora Es el anterior, ¿eh? Sí, el anterior Sí Para que veamos la diferencia Con el M1 Claro Ahora todo viene en un chip M1 Eso es el grande, ¿eh? Y al loro que lleva Refrigeración activa Con dos ventiladores Sí, dos ventiladores pequeñitos Justo en la parte de abajo Donde está El que se cambiaba la RAM Es el grande, ¿eh? No el pequeño, ¿eh? En el pequeño tampoco se puede cambiar, Lucas Efectivamente En el grande sí En el grande sí En el pequeño no Es que fíjate, macho Es una hoja de papel, tío Joder, es demasiado fino Y silencioso No, no No, es lo que hizo Es exactamente lo que hizo El ordenador ha desaparecido, chicos Claro El ordenador va a ser de ancho ¿Habéis visto el teclado del mismo color? Es que eso Sí Y parece que sí, ¿no? Me recuerda Me recuerda al iPad Pro Con el Magic Keyboard Sí, los teclados Sí Los teclados son del mismo color Que el iMac Tienen 24 pulgadas de pantalla Al final cambiaron Al final cambiaron Está bien 24 Los marcos son más reducidos que el anterior Claro ¿Por qué? La resolución de pantalla, no sé 4,5K 4.480 por 25 4,5K Es una burrada lo que han adelgazado 4,5K La placa madre, eh La placa es como una compresa de grande, tío Sí Bueno, ¿qué? ¿Ya os habéis arrodillado ante mí o qué? Sí, al final Al final Ya os habéis arrodillado Ah, sí Ya me voy Así me vinieron Muy bien Perfecto Te veo bien No tiene manzana Ah, sí, tiene manzana detrás Perdón Por detrás sí, pero por delante no Sí, detrás tiene la manzana Curioso, eh Por delante no tengo En el lado izquierdo Lucas, para que te hagas una idea En el lado izquierdo Abajo Tiene el conector En lo que es el borde Sí, el jack de 3,5K Lo tiene en el borde Como si fuera un iPad O sea, para que Imagínese lo bordo que es Al loro Uy, ahí viene el hindú A explicar todo La tecnología del Tengo aquí un ordenador Tiene Tiene gráficos Independientes No sé, ahora miramos Sigue llevándole M1 O sea, que creo que no No, no Está la tarjeta integrada Tiene un FaceTime de 1080 Hijo de puta Menos más Oye, 1080 FaceTime a 1080 Un sesón más grande Que coge más luz La cámara está acoplada al M1 A ver el precio De este equipo Me voy a fijar cuánto Estaba ahí Al loro la hueca Que será la misma mierda Del ER Pero Deckard Que todo el mundo Te está alabando Perdónanos, Deckard Eres un capo, Deckard El verdadero crack del podcast Es Deckard Y el primero Que dije Ya te lo comenté Además a ti, Isla No, está grabado Que no lo había oído En ningún podcast Está grabado, exacto No lo había oído En ningún podcast Y a raíz de decirlo yo Empezó a salir En otros podcasts Eres el nuevo John Proser Pero el auténtico El otro es un fake El auténtico El otro es un fake Están hablando de los beneficios De usar el M1 con la cámara Que creo que era lo que tenía El MacBook Air también Sí, pero el diseño Se parece muchísimo El diseño se parece muchísimo Al que hizo Oliver Navani Sí, es lo que te digo En cuanto me borren De la lista de moroso Voy a por él Y si ves el cable Por donde entra Mira, tiene el color amarillo Para el Nikias Sí, es verdad El diseño Es lógico Digamos Es el diseño más lógico Más lógico Más fácil Es el diseño más lógico Dios, es que Tiene ese bolito rojo Y el teclado rojo Vendo PC y monitor Dios Los mejores micrófonos Ah, le agregaron Matriz de micrófono O sea, tiene más Debe tener dos o tres Y también han mejorado Los altavoces Los altavoces Si ya son buenos de por sí Joder Está viendo como suena Un MacBook Air, tío Que es súper fino Esto tiene Es que ahora la pantalla Está vacía completamente Ya Caja de resonancia Vacía, eh Atento al grosor, eh De la pantalla Están contando con que Tiene un altavoz activo Y otro pasivo Que refuerza los graves Tiene dos en cada lado Dos en cada lado, sí Perdona Dios A mí ya me han reventado ¿Por qué? Tiene dos pequeños ventiladores Tienes seis bocinas En total Ya verás cuando te ganan el precio Ya me la han metido Ya verás cuando no te ganan el precio Da igual 1299 Chicos, 250 personas en directo, eh No, 1800 por ahí, Adri No, no, este es más barato, Lucas 1299 Con el M1 No, es 4K, Adri Este son No importa No, aquí dice Se dice Machine Dice He clavado hasta la caja de resonancia Ya, pero es que como tú Ya no quieres saber nada de Apple No te he invitado No se dice Machine Oliver Ya pasas de Apple No se dice Machine Se dice Machine Machine Así que nada, un saludo, Oliver Pues te espero el jueves, tío O sea, para que O sea, es que lo que he dicho Es que es igualito a tu diseño, tío Es el diseño Es el diseño de Oliver Es el diseño de Oliver Es el diseño de Oliver Sí, es que es el diseño de Oliver O sea, se la han Creo que lo único que es diferente Que este tiene más Abajo tiene borde Que lo sigue teniendo De los anteriores iMac Podría haber puesto la manzana delante También, eh Me rompe las pelotas No ver la manzana Todos los que tengáis un M1 Estaréis de acuerdo conmigo Aquí dicen No, es que las aplicaciones Arrancan al minuto Las aplicaciones de Apple Optimizadas para M1 Tú ponte a arrancar El Office de Microsoft Que está optimizado para M1 Pero es de Microsoft Y flipa ¿Vale? O sea, tampoco No vengamos muy arriba Joder Este jueguito está chulo Está en Apple Arcade Tantalla táctil Hubiera faltado, tío Tantalla táctil Sí, que reconozca el Apple Pencil Una pantalla táctil En un sobremesa No vale para nada A ver si cambiaron el ratón O sea, habrán puesto Habrán puesto el colorines Eso Oh, qué bonito O que cambien el diseño del ratón Ya es hora, ¿no? Digo, pregunto Vas tú listo Vas tú listo No, le metían el ratón ese Que había negro El de la iMac Pro Era diferente, ¿no? Pero vamos Le metían ese estilo Teniendo un logitex Si ya tienes un monitor Te compras un Mac Mini Es lo mismo que el Mini Yo no veo diferencia De configuración aquí De hardware A ver el rendimiento De la GPU Pero es el M1 ¿O le agregaron más? No, no le agregaron No, parece que es el M1 Es un M1 Es más rápido que el modelo anterior Pero porque Sí, porque el modelo anterior Tenía un íntegro De octavo generación Y fue el 85% más rápido Y frente al Mac Mini Tiene menos conexiones Si os dais cuenta Sí, claro Tiene cuatro Thunderbolt, creo No, son dos Son dos De ellos son Thunderbolt Porque solo dos Llevan el iconito de Thunderbolt ¿Por qué siguen teniendo La misma franja de abajo, tío? No lo entiendo Para meter la placa Para meter la placa Por el grosor de la pantalla Claro, ya Pero es que el marco de la pantalla Es blanco Si os dais cuenta Claro No sé por qué hicieron No me gusta el marco blanco Es como si fuera Es una cagada de diseño eso, eh Es una puta cagada de diseño El marco blanco No entiendo por qué no lo hicieron negro ¿Todos los tienen en blanco? No lo sé Yo veo ahora uno rosa El rosa es blanco Sí, pero aparte del marco Ya sabéis que tiene Donde está la manzana Para que os hagáis Es que es No me gusta Una reminiscencia Del original De la imagen original Sí, sí, sí Era blanco O transparente Y de color Sí, sí, sí Sí, estamos de acuerdo Es por eso Pero todos son blancos O es solo ese rosa Es blanco Que a mí no me gusta A mí el blanco no me gusta ¿Qué tal Andrés Ramo? Dice Y te veo reservándolo No te creas que me gusta El diseño mucho A ver, me asombra Habrá de 27 No, creo O sea, ahora solo el de 24 De 32 Era lo que Todavía no tiene tarjeta dedicada El de 21 Se habrá convertido en 24 El de 27 Se convertirá en 22 Sí, pero el de 32 No creo que tenga No tenga el mismo chip M1 Tenías tu razón Son 4 USB-C De los cuales Dos son Thunderbolt El conector magnético Mira, eso está bien Permite una pantalla Ah, mira Hasta 6K Alimentador externo El MagSafe, ¿no? Bueno Tiene una especie de Massive, sí Qué bien Alimentador externo Partir el directo Ah, y el conector Ethernet Qué guay Para guay Mira el conector Ethernet Donde lo han metido Sí Eso está Muy buena idea, eh Oye RealFone dice que si Han dicho procesores de 16 cores No, ha dicho M1 Creo que no ha dicho nada más Ahí viene el ratón El teclado sí que es distinto, eh Sí, el teclado es un poco distinto Pero es de colores Ojo, ojo Tres teclados diferentes Entre tres teclados Hostia, retro Me parece ese teclado que tienes tú Como el que tengo yo El Magic Keyboard Con una nueva tecla de emojis Yo tengo el Magic Pero el normal El que compras tú Ese rosa El Logitech El Logitech Sí, sí Se parece muy bien Ojo Hay un Magic Keyboard con Touch ID Touch ID Oh Por primera vez Pero no está retroiluminado El Touch ID está muerto Tenía que haberle puesto el Face ID Joder, al iMac Creo que sí Borja, sí Creo que sí ¿Por qué hay que ser un candidato Para sustituir el teclado de mi iPad? Nuevo teclado con Touch ID Y de colorines Sí No vi el ratón El ratón creo que es el mismo, eh La gente Solamente por los colores Lo va a comprar, tío Sí Sí, sí, sí El ratón es el mismo Pero en colores Sí, sí, sí Como salga, como se carga del lado Y el Magic Keyboard con Touch ID Yo voy, yo voy a por eso Ahí están los ratones Sí, ahí están los ratones Ratones de colores Toma Oye, ¿y los trackpacks también de colores o qué? Y los trackpacks también También, los trackpacks también de colores Pero bien ¡Por el cabo! Lucas ¡Ah! ¡Cando fuego! Lucas, son todos blancos Lo único que cambia Son todos blancos La superficie táctil es blanca en todos Sí, sí, sí De igual, de igual, de igual Oye, ¿os habéis fijado si el teclado tenía teclas para regular la retroiluminación? No No, no dijeron nada No creo No creo Ese azulito está chulo, ¿eh? El azul oscuro está muy chulo Está muy bonito O es que por detrás no recuerda el iPad Pro, tío Joder Está muy... No me gusta el blanco de delante Van a vender como churros La cagaron con el blanco de delante Ahora viene el vídeo de iMac A ver si todos son blancos o no A ver si los he enseñado Sí, sí Todos son blancos A ver Que me quede claro El teclado El teclado con Touch ID ¿Es retroiluminado? No, no, no dijeron nada No lo sé A mí me ha aparecido en una imagen que sí Pero igual estoy equivocado No, no, no han dicho que era retroiluminado A lo mejor es para regular el brillo de la pantalla, Dekar Ah, eso es nada más Pero bueno El Magic que yo tengo para el iPad Tiene las teclas de iluminación Pero es para regular la retroiluminación Me parece que todos vienen con marco blanco Una cagada, ¿eh? Es una cagada lo del marco blanco, ¿eh? Lo siento Como lo dejen a buen precio se van a hinchar Como lo dejen a 1.000 euros O 1.000 No, tiene que ser más caro 1.299 1.299 Por la pantalla El azul es precioso, ¿eh? Me encanta el azul Hay dos azules, ¿eh? Yo el azul Yo compraría el azul, desde luego Yo también No voy a comprar nada, Dekar Tú ya tienes Tú ya tienes No, yo no lo voy a comprar Porque este es el de 24 Yo digo 1.499 1.299 Cada vez que veo este iMac Veo el diseño de Oliver Joder, son todos blancos, tío Son todos blancos, sí Sí, sí, sí La cagaron Tiene un jack de audio En la parte izquierda Sí Yo creo que sí Y Juan Carlos El azul oscuro está precioso, tío Mira las cajitas de colores Me hace acordar la época del iMac Cuando salieron con todos los colores Qué bueno, tío Qué bueno Muy buena la idea de magnético Y poner el Ethernet ahí al lado del cargador Dice Sonia Eso está muy bien Dice Sonia El verde es ideal Ella ya está echando joyas A vender a tu iMac Oye, tío Para tu hija Para tu hija No, el Sonia es de escritorio Uf 1.299 1.299 ¿Qué dije eso? 1.299 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 Lucas Compráos el de 8 GB Porque quién va a ser el gilipollas Que se va a comprar esto con 16 GB Un saludo, RedFont ¡Hala! Borja Borja No os compréis un M1 con 16 GB Hace falta ser gilipollas, macho Para comprar un M1 con 16 GB No me parece desorbitante, ¿eh? 1.299 dólares No, es el precio Es el precio El iMac anterior, ¿eh? O sea, sumale a un Mac Mini Que son 800 Pero teclado, ¿no? Eso sin nada No, no, va con teclado Con el Magic Keyboard El que no lleva hasta HD Teclado y ratón, ¿no? Teclado y ratón Teclado y ratón Van a vender como churros, ¿eh? Yo os aviso Claro, sumarle 400 euros de un monitor Más otros 200 de teclado y ratón Pues os queda como un Mac Mini Si le compréis un monitor, teclado y ratón Tengo que lanchar a vender esto Cuando empiezan a aparecer en las casas de colores ¡Hostia! ¡Uy, la señora corriendo en el tejado! Hostia, adelgazó, ¿eh? Adelgazó un montón No, es Nikias Ah, Nikias No, esto es el Apple Watch resistente Es Nikias Ah, sí Los auriculares Los auriculares Los auriculares, seguro No, en la calle, hombre Ya venga, vamos Es que hay un tío Todavía no dice nada ¿Cuánto llevan de directo? 40 minutos No llega 20 minutos Están yendo flash Es un tío de Intel Que ha entrado ahí en la sede de Apple Para robarles el M1 ¡Hija de puta! Ya que Microsoft dice Que su Surface Es un tío de Intel Que se está robando el M1 En verdad Algo de Intel No escuché Que era mejor Que su iPad Que el iPad de Apple ¿No? Algo así O algo por ahí Escuché yo hace tiempo No me acuerdo A ver Está en el laboratorio Me falla la memoria Un convertido Hostia ¿Dónde está poniendo el M1? ¿Dónde va a poner el M1? A ver En el iPad Pues tiene baterías En el iPad Yo te lo he dicho yo En el iPad Uy Borja Este es el Federici Es el Federici No es TeamCube Venga hombre Con la careta No me jodas No me puedo creer Carlos ¿Cómo te quedas? Arriba Es Carlos Castillo Tío Carlos ¿Cómo te quedas? iPad con M1 Ha visto más películas Hostia El chip 1 No solo está en el Mac Ahora está en el iPad iPad Pro Ojo con lo que ha dicho Metro Cuidado El iPad con M1 Convertible Hostia Con lo que puede pasar aquí Ya lo van a hackear Y le van a poner OSX adentro Vas a ver Sí 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 Alguno Le va a hacer un jailbreak ahí Y le va Lleva un Ya Sí Como dice Aducidos Te cagas O sea Ojo Toma Yo creo que este evento Me está encantando Menos lo del principio Nos ha revuelto la cabeza Lo del iMac Lo del iMac Al final Yo lo esperaba Yo no lo esperaba Yo veía el color este Que decía hello Y digo no van a ser tan cabrones Meter ahora los iMac Pero bueno El iPad entonces está preparado Para utilizar el M1 Madre mía Madre mía Dice Luis Dice no me creo el M1 en el iPad Pues esto Esto Ahí está Están presentando Pínchate 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 Y si sacas Como ha tenido que entrar ¿Alguien quiere mi iPad Pro? ¿Alguien quiere mi iPad Pro? No seas mentiroso Que no lo vas a vender Tú vendes uno de 12 Yo vendo uno de 11 El M1 es 75 veces más rápido Que el primer iPad Y la duración de la batería De esta iPad Con el primer iPad Qué cabrones ¿Y por qué no lo han puesto Con el iPad anterior? Qué cabrón Javi Con respecto a la batería Han dicho que tiene alta eficiencia Veremos a ver Por eso digo lo que tiene que ser Una calle 10 horas Igual que el iPad de hora No 20 horas 20 horas de duración No Porque esto no consume Mucho menos que una 12x Si os dais cuenta Esto es el mismo ordenador En distintos formatos Claro Total 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 Esto es una jugada Una jugada de Tim Cook Porque esto A nivel de producción ¿Vos sabés lo que se ahorran? Uf ¿Sabés lo que se ahorran? Claro Este sería en un chip Y vale para todo Mira El M1 está en todos lados Joder En el iPad Pro En el iMac que acaban de sacar En el MacBook Air En el MacBook Pro chiquito O sea Pero Adri Yo recuerdo En un episodio Cuando se hablaba De los rumores del M1 Ya lo dijisteis Ya lo dijisteis vosotros El corte del M1 Va a ser un churro O sea van a ser Nada Que le iban a meter En cuatro dispositivos Y no digo que le iban a Núcleos El próximo Apple Watch Va a llevar M1 Acuérdate Pero el iPhone puede El iPhone Pro El iPhone Pro M1 Lite El iPhone Pro M1 Sí, sí, seguro Seguro Para diferenciarte la parte Pro Dice aquí Atapur Kamang Buf Esto para pensárselo Retro Al ponerle el teclado Se convierte en un Mac Lo dijiste en tu podcast Claro No creo que tenga Mac OS No, no, no Pero para poder utilizar las apps En el Big Sur No, eso no No, en Big Sur Puedes usar las apps del iPad Pero no al revés No creo que Bueno No lo partes, eh Pues sí Madre mía Qué hora más intensa Teniendo el L1 5G A ver el 5G ¿Eso qué? Si le van a poner 5G al iPad Pro Pues no 2.000 pavos Ya te digo 2TB En una configuración de 2TB No vale la pena Madre mía Eso digo yo Madre mía A ver cuántas veces dice en el 5G Puñetera Apple De verdad De verdad no puedo Yo no puedo Tengo que vender mi cuerpo O algo A mí me ha apretado Donar tu cuerpo Dono grasa Thunderbolt A ver esto con las pantallas Sí, ha llegado Thunderbolt Al iPad Pro Sí Ese era el rumor Que había alargado Gourmand Hace bastante Claro Exactamente Exactamente Con el M1 Puedes tener la opción De la Thunderbolt Yo Buah, qué locura de iPad ¿Cuántos nos van a comprar? Hay que O sea Algo tienen que hacerle Para diferenciarle Sí, de la iPad Air Las pantallas externas Exacto Exactamente Ojo que está La Pro Display XR La Pro Display XR, sí Dicen 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 los hijos Vendo dos hijos Ya criados No dan guerra Vendo grasa Vendo grasa Para rellenar En partes nobles Hostia Lucas Si no quieres Carlos y yo Aquí viene el 5G Vendemos grasa Sí, sí A vender grasa A vender grasa Directamente Ahora añaden 5G A la iPad Pro Y si te gusta uno Dice Ese iPad Pro Cae para mi cumple En mayo Lo necesito 5G ¿Para cuántas veces Le han dicho 5G? Ya han dicho dos 5G ¿Dos? 5G, 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 5G ¿Tres? Otra vez ¿Cuatro? Eso le dije yo mismo Que esta noche 5G, 5G Me dijo ¿Cuatro? Y ella te dijo 8 veces Otra vez Falli Cariño Que si Falli Esta noche Falli Con tu puta madre Exactamente Sí, sí Tu mujer te dijo 8, ¿no? El de 2TB Tiene que costar Tiene que costar Tiene que costar Como la iMac Exactamente Tiene que costar Como una iMac Igual más Más La mitad De un Mac Pro Joder Es que 2TB Qué locura En esa finura Tío De iPad Ese 3000 pavos Ese iPad Y ahora hay más Las Pro Cámeras Pro Cámera Bueno, a los clientes Les encanta tomar fotos Y vídeos con su iPad Las cámaras de atrás A mí no, macho Oye, y no hay auriculares Qué curioso Espera, espera Lucas Porque lo ha terminado Coño, porque a poco La forma es En todas las presentaciones Había una tarjetita Que hablaba de los Airpods Ahora Es compatible con los Airpods Ahora hablarán de los Airpods Seguro Dice Sonia Vendo a marido A buen precio Interesado A mandar privado Gracias Estoy en venta Estoy en venta Se vende todo Se vende todo Eres el rival más débil Adiós Te digo, sí Ahora están poniendo Ejemplos De Conair Kit Va Casi 270 personas En directo Venga, compartida en directo Ahora es cuando nos enseñan Que el vídeo Lo ha grabado El Freddy Con un iPad Toda la Toda la Toda la Del TeamCook Dice Juan Carlos Si, ¿Ya reservaste El iPad Pro? No, ya no tengo dinero Ya no Ya gasté el año pasado Muchísimo Y además Dos Mac Nah No has dicho nada De la pantalla, ¿no? O sea, la pantalla Esa era la misma No, todavía no dijeron Nada de la pantalla El iPad Pro de este año Tío, el de 2020 Es una bestia Sí, sí, sí Total, total Y el de 2020 con microLED El iPad del 2020 Eso me sigue siendo una bestia Una bestia Es una bestia Pues el del 2021 Le sobrepasa Y sin pantalla microLED Pero es normal También lo esperaba Yo también esperaba Que el iPad iba a ser mejor Que el que tengo yo Y no la va a tener Seguro Llámalo A14X Llámalo M1 Pero Ya lo hubieran dicho Si hubiese tenido microLED Ya lo hubiesen dicho Lo que sí seguramente El retro Que la batería durará la vida Porque en los Mac El M1 lo que dura, tío Es una locura Es una brujería Para actualizar las cámaras De True Death Madre mía Son unas cámaras diseñadas Específicamente para el iPad Con 12 megapíxeles Un saludo para el hijo De José León Un abrazo para él Dice Más novedades De lo esperado Totalmente Aquí lo que hay que ver Es Qué diferencia hay Entre este Y el MacBook Air Para saber Cuál te tienes que comprar El sistema operativo, Carlos Depende de lo que vayas a utilizar El sistema operativo Como hasta ahora Vamos a ver Si tú lo vas a usar en el sofá O de forma táctil Como una libreta El iPad Hostia, tiene como un autoenfoque ¿Te diste cuenta? Sí, está muy chulo Y te sigue Sí Te sigue Oh, qué bueno Eso lo tiene Lo del iPhone, ¿no? Eso del iPhone, ¿no? No, no, eso es del gran angular No, de 122 grados Del iPad Ah, vale De la cámara FaceTime Encuadra Encuadra la cámara La pantalla Eso es la cámara delantera La cámara delantera De 122 grados Dice Leysuri Vendo padres adictos A la tecnología Joder Madre, hostia Leysuri te viene De a ti a la Sonya Uh, qué fuerte Qué fuerte La cámara te sigue Qué bueno No tiene mini LED No, no tiene mini LED No, no, no No pone nada de mini LED Ah, es que lo hubieran dicho Al principio Lo hubieran dicho al principio Yo creo que sí La pantalla liquid Liquid retina Sí Pero ha dicho Un iPadro de 11 pulgadas, ¿eh? Sí, de 11 De 11 Vayamos ahí Hay que ver el grande Puede ser que en el grande El grande va a salir en octubre seguro El grande Está aquí también Ahí está Ahí viene Ahí viene 12,9 Brinda una suscripción A ver si Ah, no Es igual Es exactamente igual Pero más Igual Más noticias O sea, que el micro LED Obviamente Bien por Apple Que no lo ha puesto ahora Bien ¿Por qué bien? Porque Para directos El iPad Pro está bueno Porque te sigue Y te enfoca Y te sigue Está brutal el iPad ese Pero porque no tiene stock Carlos No tenía stock de micro LED Están hablando ahora De la pantalla XDR XDR A ver si sacan una pantalla económica Lo que habíamos hablado Es lo que dijo Omar Guman ¿Sí? Solo al iPad Pro de 12,9 El cambio de pantalla Es solo para el de 12,9 Sí, es solo para Pantalla XDR Para el de 12,9 Una vez más Volven a diferenciar El de 12,9 Y el de 10 La nueva pantalla Liquid Retina XDR Como los Los Mac Estos No, no, no Espera En la pantalla El panel es diferente No es igual Sí, pero es mini LED Pero el panel es diferente No sé No dicen Ellos le ponen Esa marca comercial De Liquid Retina Pro Display XDR Sí, claro Acuérdate que el XDR Decían que era mini LED Están utilizando La misma tecnología Que la pantalla El XDR Ay, que viene Heidi La misma tecnología Viene Heidi Es más, lo están comparando Ahora mismo Lo están comparando Con el Sí Con esa pantalla Tiene toda la pinta Dice aquí Sonia Vendo a Lucas De Castellet Friends Razón aquí Regalo No, no, no Yo vendo mi grasa Lo único que se vende De mí Es mi grasa También mi esperma Eso sí que vale Eso te sobra Eso te sobra También te queda algo Lucas, macho Uy Y no sabes cuánto O sea, cada tres días Puedo renovar Para que tenga mejor calidad Están explicando Lo de la pantalla Nuevo LED Estamos grupo LED Que es similar al Pro Display XDR Y para encajar en el diseño ultrafino Del iPad Pro Los LED Tienen que ser Sí, es mini LED Es tecnología mini LED Lo que decía Mark Gurman Es mini LED O sea que el grande Tiene mini LED El otro no No Falta de esto Tiene que diferenciar Por eso tiene 1000 nits Si no es imposible Que tenga 1000 nits Claro Ya que eso va a iluminar Hay más de 10.000 mini LEDs 10.000 mini LEDs Toma Pero no es una pantalla mini LED Sí, es una pantalla mini LED Claro que es mini LED Se la han sacado, eh Total, eh Se la han sacado, eh Se la han sacado El de 11,9 Sí, el de 11 no El de 11 no El de 11 no dijeron nada Con lo cual creo que El de 11 no lo tiene A ver cuánto vale este El modelo anterior Salió por 999 dólares El grande o el pequeño El grande De 12,9 Sí, porque el pequeño Era en 899, ¿no? Así que este no sé, eh Este por ahí sube de precio, eh Sí M1 Pantalla mini LED Salida Thunderbolt A ver La rata de Catalina, eh Dice Sonia Dice Sonia Escucharme Un día completo de batería Queremos agriculares De colorichis Sí, van a salir Van a salir Van a hacer a juego Con los iMac Dale, dale Lo dijo Adrián Lo tengo grabado Venga, vamos a ver Si hay colorines Ahora solo falta Que saquen una pantalla Con estas tecnologías Con cámara y tal Más económica Que el Pro Display, ¿no? Claro, más económica Que la XR El Magic War En color blanco Sí, es verdad El Magic War Tía, ¿y eso? Oro, qué guapo, ¿no? Pero han cambiado el color Y ya está Qué guarrería puede ser eso Imaginaroslo La verdad han metido el Depende de lo que se te caiga encima Para aquellos que comen ganchitos Sí que será guarro Depende de lo que se te caiga encima Exactamente Oye, esta Keynote Es el jueves Que vamos a hacer un especial Sobre este evento No sé lo que va a durar, eh Porque hay muchas novedades Ocho horas Tío, en vez de poner una serie De Apple TV Ponen el Mandaloriano, colega Qué cutre, macho Bueno Ellos tienen gran parte De Apple TV Han hablado de la batería Dice Gael Décar, eres el nuevo Mark Gurman Dice No, el nuevo John Ya lo sé Pero es claro El auténtico John Prosser Sí, ya está Ah, ya, ya El jueves A Peleano Bardell Sí, porque es que Muchísima novedad, tío Es que no me lo esperaba Con nada, eh No me esperaba nada de esto, eh Lo malo, ¿sabes qué? Hasta que No lo desmenuce y fix Y no se va a saber real LumaFusión Qué pedazo de aplicación, tío Tiene lo mejor no ilusionarse Y espera lo que salga Y ya está Mira, mira El Magic Bar otra vez en blanco Toma En blanco, sí, sí Vaya guarrería Ahí está Bueno, ahora viene el precio No, va a ser igual Va a ser igual que el otro, eh 9,99 El de 12 El de la generación anterior Y el de 11 pulgadas Salía a 7,99 dólares A ver ahora Qué precio se dispara A ver, a ver Me parece que el de 11 Va a salir igual Y el de 12 Van a subir ahí un O no O lo mantienen Dice Mike Dice Alguien quiere abrir un negocio conmigo Ya tengo la pata de cabra Dice Lo suelo a la pata de cabra Jo Ay, Dios mío Están hablando de su experiencia, ¿no? Sí, de los que han estado testeándola Sí, el iPad Sí, con videojuegos Este es desarrollador Estos son los desarrolladores de esos programas Son desarrolladores de los programas Esta es una de las heredas de LumaFusion, tío Y que la pantalla es todo Sí Yo también he usado el LIDAR del iPad Pero a ver si lo pruebo Dice Sonia Se aceptan donaciones Estoy dispuesta a sacrificarme Para probar todo Preparar las carteras Yo me veo el año que viene El USB-C en el iPhone, eh ¿Cómo? No sé Acabo de tener una visión ¿Qué visión? Los iPhone del año que viene Van a venir con USB-C Y con 120 Hz Y con M1 Joder, los de los 120 Hz Esperemos que sí, macho No, sí, sí, sí Porque ya huele, eh No, no, sí Va a venir con 120 Hz No, 10.000 euros Por cortarme las pelotas en directo Ya habrán arreglado El tema de la batería Porque claro Ya sabes que Ape con el tema de la batería Por no adelgazar sus dispositivos Pero bueno Habían disparado al loro con la raqueta, macho En el vídeo Lucas dice no sé qué De cortarse las pelotas en directo Yo acepto 10.000 euros por cortarme las pelotas en directo Accesorios, cuidado Accesorios Accesorios Ahí viene el teclado de blanco El Apple Pencil A ver El Apple Pencil Empezamos con el Apple Pencil ¿Tienen colores? ¿A que sí? No, todavía no Lucas, tranquilo No, el Apple Pencil Tiene que ser USB-C Mira, Lucas Spanish 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 Están buscando el Carmel ¿Qué es el Keyboard Folio? Keyboard Folio Dice Ansacores Te toca activar las suscripciones de Twitch Prime Dice Tiene lo que quieras Pero va a ser que no Que no Yo te digo yo que el negro se nota las pelusas Pero Mira, no vuelvo a comprar Puebles vengué en mi puta vida ¿Sabes? Porque se nota todo el polvo Macho, lo limpias Y a la media ya está sucio Se nota, se nota más Y contra luz Se nota mucho más todavía Exactamente Y se nota en Deckard Se notan las huellas de los dedos Las grasas Ahí viene el precio El iPad Pro de 11 799 ¿Tú que tienes un HomePod blanco? El iPad Pro de 11 Sigue a 799 Sí, igual 799 Mismo precio El de 3 1.099 Subió 100 dólares O sea que aquí 1.200 1.300 En la segunda quincena de mayo Y se puede Y la posición del 30 Y estarán disponibles En la segunda quincena de mayo El de 12,9 Subió 100 dólares Con respecto al modelo anterior El otro se quedó En el mismo precio Me imagino que por la pantalla Claro Es que es así Aquí quedará 1.300 euros Aproximadamente No No O no hacen la conversión Deckard A lo mejor no hacen la conversión De euro a dólar Y lo dejan ahí O sea de dólar a euro Y lo dejan también No Lucas Que aquí hay impuestos Coño Hay unos impuestos aquí Que hay que Que hay que pagar Y se los pagamos nosotros Que a veces no hacen la conversión 1.099 dólares En Estados Unidos A ver que no vuelven locos Que en Estados Unidos Cada estado tiene sus impuestos Pero hay impuestos también Uno será el 7 Otro será el 15 Otro el 18 Pero allí Los precios se dan sin impuestos Porque no hay un impuesto federal Para todo el país Si aquí Allí vale 7.99 Aquí en euros Vale Luego le tienes que sumar un 21% Pero que a veces no hacen la conversión Carlos Que sí la hacen Lucas Que la hacen siempre Que la hacen siempre Pero le añaden los impuestos de Europa Porque en Estados Unidos Los precios de Apple Son sin impuestos Claro Son sin impuestos En Estados Unidos Cada estado pone sus impuestos Venga ya Dejar los impuestos aparte Joder Estamos aquí con la Pues eso Es una publicidad Básicamente del iPad Pro Hostia Pone a batería Para todo el día Pero no Vendrá con cargador Sí, batería para todo el día Ya lo he dicho antes Vendrá con cargador Buena pregunta A ver Han renombrado Los A14 O A12 O A13 O lo que sea Y le han llamado a M1 Ya está Si es que al final La misma arquitectura No hay tanta diferencia Exacto No hay más No hay auriculares Hasta 16 GB de RAM Hostia El RAM El RAM está bastante bien ¿No? Porque el anterior Hasta 16 GB Mira En el modelo anterior Tenía 6 GB Claro Ten en cuenta Que si son los M1 Los M1 Van con 8 o 16 Por ahí puedes cogerlo Con 8 o 16 Con lo cual Es un salto muy importante En el iPad Pro Nunca teníamos esta opción Y económicamente Para ello es rentable Hombre Me imagino A casco porro Claro No, no También En función del modelo Es decir El de 2 TB Seguramente Necesite 16 GB de RAM Y aparte El de 12,9 Necesitará 16 GB de RAM Porque la gráfica Necesitará más RAM Claro Tiene mejor pantalla Tiene que mover más píxeles Entonces es normal Pues mira Ahora Le han dado un salto de gigante Al iPad Pro Con respecto al Air Porque el Air En cierta forma Estaba como ahí ¿Sabes? Pero el iPad sigue muy capado Por el sistema operativo Adrián Sí, vale Pero al margen de eso Al margen de eso Yo te digo El dinero que tú das Por el hardware que obtienes Realmente Es que tenías más Hardware del lado del Air Que dentro Esto se va a acabar Se acabó No hay auriculares No, auriculares de colores Y ahora dice Tim Cook Y con palo que me queda en el convento Me cago dentro Y se va Sí, esto ya se resume Del final La tarjeta de crédito Los Apple Podcasts El nuevo El nuevo El iPhone 12 Moradito 12 mini El mini también viene en purple Sí El nuevo Apple TV 4K Con el nuevo El mando Me gusta el mando Sí, a mí también Y encima que tiene la ruletita Como los antiguos Los nuevos iMac Me gusta el diseño del iMac Salvo el blanco ese de mierda Que le pusieron delante Y que no tiene el color de la manzana Y el nuevo iPad Pro Con el chip M1 Me gusta ¿Te das cuenta que los de colorines No está el negro? No O sea que a lo mejor Eso se lo dejan para los Pro Puede ser Adiós Puede ser Puede ser que la línea Pro Sí Gracias por acompañarnos hoy Nada Y nos vemos pronto No se va Carlos Acá estoy Clavado Clavado en el Apple Park Pues yo me parece Que me voy a comprar un Apple TV Dice Sonia El Apple TV es feo Digáis lo que digáis El mando Ese mando Qué horror No me jodas Pero el mando Es mucho más cómodo Que el Touchpad actual Que es un puto infierno manejarlo Pero bueno Ya ha acabado esto No me jodas Que en mitad del Apple Park Está esa cosa de colores De colorines Claro Sí, sí Es la mitad Madre de Dios Pues ya ha acabado chicos Pues sí Ya ha acabado Pero eso es el arcoíris de la inclusión No me lo esperaba Que a esta altura Iban a presentar IMAX No me esperaba Yo tampoco Irrediseñados 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 Una compra conjunta de Airstack Creo que salía más barato Si comprabas cuatro Ahora hay que mirar la página Cuatro Allianz Cien Cien dólares Cien dólares Es barato Mirar la página en España Ojo Y si vienen preasociados A tu cuenta de Apple A la hora de la compra Porque a lo mejor A la hora de comprarlos Ya vienen O sea Ya esos Airstack En el momento Que los actives Vienen preasociados A una cuenta de iCloud Que así sería una buena manera Buena pregunta esa De evitar Eso sería una buena manera De evitar el tema De los seguimientos Yo creo que estos temas Yo creo que hay que Tranquilizarnos Hay que analizarlo un poco Sí, sí, sí No, hay que analizarlo un poco No, mucho Hay que practicarlo Mucho Porque son muchas cosas Esto no se puede analizar En cinco minutos Hay alguno que le está llamando A Cetelena ahora Para ver la línea de crédito Que tiene Yo estoy jodido O sea No puedo ya hacer mal Y Ratio Si has cambiado El iPad Y el iPhone Y el Mac Compré el MacBook Pro De 16 Con M1 Y tú decimos Segundo Y tú decimos Si ir hace dos meses Que come arroz Joder Oye, el HomePod Tío Total El HomePod grande Se ha dejado de vender Y nasty de plastic ¿El qué? El HomePod El HomePod grande Sí, sí, sí Pero deben tener algo ahí La 4.5 no ha salido ¿No? No, no han dicho nada No, eso lo mencionan En la WWDC Bueno, chicos Yo sé que va a haber gente Que va a sacar ahora Vídeos Podcast Pero yo creo que lo mejor Que podemos hacer nosotros A pelearnos es Reposar toda esta información Analizarla Leer todo Ver todo Con tranquilidad Y luego ya el jueves Lo analizamos En el jueves Vomitamos todo El jueves Vomitamos absolutamente todo Nos dejamos nuestros comentarios Sí Yo estoy enojado Por 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 Dekar ¿Me dejas añadir una cosa? Rápida Venga, acertó Dale, dale Estoy leyendo Los ¿La nota de prensa? Sí, la nota de prensa De los AirTags Que pone Que se pueden pedir A partir del día 23 Que es este viernes Empiezan O sea, se venden El día 30 Y hay una nota que pone Necesitas Tener iOS 14.5 Ajá ¿Qué día? ¿Qué día? El 30 El 30 Por lo tanto 14.5 Tiene que salir esta semana O El martes que viene Tenemos O el martes que viene El martes que viene O el martes que viene Podría ser el 27 Hola, ¿me da una alperta Para seguir a mi ex? Por favor Saludos a Cristal Y se resumen rápido Pues lo siento Nosotros nos vamos Ya se acabó el evento Tienes ahí ahora mismo El diferido en Twitch Y luego ahora mismo Vamos a publicar este episodio Para la gente Que no haya podido Por temas laborales Pues ver en directo Este evento O escucharlo Nosotros nos vamos Yo creo que hay mucho Que analizar chicos Mucho No se puede decir nada ahora Seguramente algún Algún Airstack Caerá en casa Porque creo que son 29 dólares No creo que Cubierta removible Para cambiar la batería Para cambiar la batería Fácilmente O sea que seguramente Llevará Mira una CR2032 Una pila CR2032 Una pila de botón Una pila de botón Así que Hemos estado Más de 300 personas En directo Creo que 330 360 No sé La verdad que había mucha gente Para hacer un canal casi nuevo Que se ha abierto de nuevo Valga la redundancia Así que nada Yo me la he pasado bien Resaca del evento El jueves Mariana Ya sabes que nosotros Preferimos Reposar la información Analizarla bien Y luego ya dar Nuestros puntos de vista Y yo creo que sería Lo más responsable Por este podcast No sacarlo Ya Yo creo que a veces La cagamos por sacarlo ya Entonces es mejor Reposarlo Con tranquilidad Que hay mucho Mucho que analizar Vale Solo voy a añadir una cosa Con respecto al M1 Del iPad Si comparas un test sintético Que es Antutu Que Para procesadores RM Que es el último iPad Pro Anda sobre los 700 Y pico mil puntos ¿Vale? Un M1 De un MacBook Air Va al millón 119 mil puntos ¿Vale? Ahí lo dejo Ahí lo dejo Hay que hacer un listado De muchas cosas Chicos O sea Hay que prepararse Muy bien O sea Lo que quieres decir Es que te estás cortando Las pelotas Porque hace poco Compraste el iPad Pro Efectivamente No te machaques Pero si ya te decíamos Pero vamos a ver Pero si ya te dijimos Retro Es que tú eres un ansias Te tenías que haber esperado No puedo estar tres meses Sin iPad Y la ocasión de vender El Air me salió Y no se podía desperdiciar Así que no De momento el Pro Me lo quedo Lo que sí voy a comprar Es un Apple TV Seguramente ¿Por el mando? No Porque tengo un Chromecast Que está a punto de morirse Ya de viejo el pobre Entonces Voy a hacer ahí un juegue Trasladar Chromecast nuevo Y poner un Apple TV En la Telegram Muy bien La tienda online Ya está abierta ¿no? No No Lo estoy mirando yo Y están Los productos nuevos Todavía no están en la web Ni siquiera en la web americana En la americana sí están Están saliendo Ya están En la española por lo menos Ahora sí La aplicación Me pone que están cambiando cosas Y que volveremos en seguida Ahora sí Sí, ya están Dice por ahí Ya está Ya está El mando Del Del Siri Renault Ya está En la española En la aplicación ya está Sí, que ya lo he dicho Que ya lo he dicho Al loro Hay diferencias curiosas Con respecto a los iMac Curioso El de 8 cores Y 7 cores GPU Que es como el M1 del Air O sea, el más pequeñito del Air Lleva 8 cores CPU Y 7 cores GPU No trae Pone que aquí Que viene con dos puertos USB 3 No trae los dos puertos USB 3 Y no trae el gigabit de Ethernet O sea, que a lo mejor El alimentador de corriente Será diferente Sí, curioso Sí Qué cabrones Ya empezaron a racanear O cómo me jodió 35 euros Exactamente Exactamente Lo que iba a decir ya ahora mismo Estoy flipando 119 los 4 Bueno, ese es el impuesto Que pagamos En el 21% Perdón Bueno, chicos Nos vemos el jueves Vale A la gente de Twitch Pues muchas gracias De verdad Espero que se lo hayan pasado Yo me lo he pasado genial Porque no me esperaba todo esto Muchas novedades Mucho que hablar Así que esperarnos el jueves A las 10 de la noche Por Twitch Y así ya vamos a estar Más tranquilos Vamos a analizar todo Con varios compañeros Seguramente Y nada Los esperamos el jueves Vale Espero que os haya gustado Este directo en Twitch Y a la ser a los compañeros Alex Venga, despídete Nada Un placer Y creo que nos ha sorprendido A todos la keynote de hoy ¿Sí? Yo al menos me voy contento Total Total Bien Gracias Alex Por ayudarnos con la traducción Por ir explicándonos Las cositas en directo Y a la gente que Pues no puede verlo Pues nos vayas traduciendo en directo ¿Vale? Así que gracias No problema Adrián Venga Nos vamos Pues nada También a mí me gustó La verdad que me salgo bien El único no me gusta Pero es un Déjalo para el jueves Bueno, pero lo voy a decir El blanco No sé quién cojones Elegió eso Joder Es que es horrible Los bordes blancos Joder Hay que guardarnos las balas Para el jueves Y la manzana de adelante ¿Qué pasó? Otra vez ¿Cuánto salía? ¿Dos dólares más a ponerla? Joder Retromática Venga Nada Que estoy aquí mirando Las características del IMAX Que hay muchas diferencias Entre el 21 El jueves lo comentamos El pequeño y el otro El jueves lo hablamos Venga El jueves tenemos mucho De qué hablar Bueno, bueno Cuatro horas de posca Ya verás Como mínimo Preparar cafés Cafés y cerveza O tonic como de car Carlos Venga Despídete Pues nada Ha sido un placer Lástima la dimensión De Tim Cook Que nos ha producido En el último momento Y ya hemos visto Cómo entra él En el taller De En el taller de Apple De incógnito Porque ni le conocen Ni lo han visto Así que Se tiene que disfrazar Para que le deje de entrar El jueves lo comentamos No hacía falta Ni que se pusiera una careta Ni una máscara Ni nada Porque ya no lo conocen Venga, Deca Bueno, pues Para mí no ha sido sorpresa Porque bueno Más o menos Tenía todo Todo controlado Qué cabronazo No Estoy viendo Antes de que continúes Ahí he dejado el canal de Sonia De los amando yo de YouTube A las 200 personas Ahí Venga Suscribiros al canal de Sonia Que le va a ser mucha ilusión Ahora sí Venga, Deca Bueno, ya estoy viendo Los precios de los IMAG También 2.000 pavos Bueno Estaba viendo el tema De los AirTag Y está claro que Apple Oye mis Oye mis podcast Porque hasta el ejemplo Que dan Son el mismo Que di yo En 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 mis podcast Cuando vas En un viaje Con muchas personas Como se distingue Si tienes un tag De los que te sigue O es de los De los que están contigo Y entonces Parece ser que se comprueba Que el propietario No está contigo Pero todo esto También tiene que llevar Yo estoy pensando Tiene que llevar también Todas estas comprobaciones Tiene que llevar un tráfico De datos Curioso En fin Ya lo hablaremos El jueves Por aquí En interno Con más En interno Me dice Alex Comenta Alex Que el iPad Pro Lleva cargador de 20 watts USB tipo C Perfecto Es decir Por línea interna Por línea interna Me dice Eso Por línea interna Exactamente Te veo el jueves Vale Vale Un saludo Venga Lucas Pues nada Se ha marchado A Lucas Pues el jueves Hablará Ha estado emocionado El hombre Así que nada Lo esperamos el jueves Javi Javi Sisten Venga Nada He sorprendido Con el diseño El nuevo diseño De los CIMAC Y la verdad que Esperando que llegue el jueves Para hablar del tema este Creo que es una evolución Bastante grande Y han machacado el M1 Y se van a hinchar A ver Esta gente Si A ver si para el jueves Si puedes entrar Pues mejoras el audio A mí te digo Vale Yo mis ascas Siempre doy por ahí Así que nada Gracias Javi Venga pues nada Hasta el jueves Pasarlo bien Cuidaros mucho Agradecer a la gente Que ha estado en directo Acompañándonos Comentando Emocionándose Junto con nosotros Así que nada Un placer Y nos vemos al jueves A la día y la noche Chao Adiós Por los locos Los marginados Los rebeldes Los problemáticos Los inadaptados Los que ven las cosas De una manera distinta A los que no les gustan Las reglas Y a los que no respetan El status quo Puedes citarlos Discrepar de ellos Ensalzarlos O vilipendiarlos Pero lo que no puedes hacer Es ignorarlos Porque ellos cambian las cosas Empujan hacia delante A la raza humana Y aunque algunos Puedan considerarlos locos Nosotros vemos en ellos A genios Porque las personas Que están lo bastante locas Como para creer Que pueden cambiar el mundo Son las que lo logran Son las que no respetan Son las que no respetan Son las que no respetan